Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bueno, hoy les traigo un video en donde les quiero compartir fragancias para utilizar todos los días. Estas fragancias que cuando uno está por vestirse o por salir, y realmente no sabes que ponerte, bueno, a mi me pasa todos los días que a veces salgo, o estoy preparando medio, che, que me puedo poner hoy. Bueno, en este caso creo que son 10 opciones para utilizar todos los días, durante todo el año, sin problema alguno. Quizás algunas pueden destacar en algunos climas que en otros, pero bueno, como te digo, para mi gusto son 10 opciones que sin lugar a dudas podés utilizar en cualquier momento. Obviamente son fragancias que están dentro de mi colección y están ordenadas según mi gusto, donde bueno, voy a comenzar por la que menos usaría en este caso, porque no es tan de mi agrado, a la que más voy a utilizar seguramente día a día en lo que va del año. Así que comenzamos con lo primera, en este caso una fragancia que no la nombro mucho en el canal, justamente porque no es una de las que más utilice, estoy hablando de lo que es Paya de Cartier. Bueno, tenemos acá la eau de toilette, la tradicional, de muchísimos años atrás, una aromática fougere, que bueno, esto te viene a representar un aroma un poco más vintage, más tirando la vieja escuela, nada tiene que ver con las fragancias que van saliendo hoy en día, al menos de las que es el ámbito comercial, obviamente, las fragancias de diseñador. Acá tenemos una fragancia, como te digo, aromática fougere, que bueno, va a tener la parte aromática, vamos a tener lo que es anís, vamos a tener también acá acompañándonos, por ejemplo, mandarina, bueno, tenemos lavanda, una fragancia con musgo de roble, palo rosa de Brasil, bueno, algunas que otras notas también acompañándonos por ahí, que bueno, huele muy bien, huele bien caballerosa, elegante, una fragancia para utilizar, por ejemplo, en un trabajo, en un día a día, creo que es espectacular para eso, la duración va a ir muy bien también, alrededor de unas 6 horas plus, así que en cuanto a eso, es una fragancia que se hace notar, que bueno, como te digo, dependiendo la edad que tengas, quizás te agrada más o menos, a mí es una fragancia que no es de las que más me gusten utilizar, pero sí tengo que reconocer que es una fragancia espectacular, así que Paya de Cartier en esta número 10, colocación número 10. Vamos a ir con la siguiente, bueno, en este caso, otra fragancia que no es de las demás de mi agrado de mi colección, estoy hablando de lo que es H24, Dermes, bueno, la última fragancia que lanzaron en este contexto de nuevas fragancias dentro de Dermes, donde bueno, tenemos a Christine Nagel detrás de esta fragancia, el perfumista de Paya es Jacques Cavalier, un gran perfumista, bueno, acá tenemos a Christine Nagel, donde nos presenta una fragancia, que bueno, según la vendieron dentro de la marca, venía a representar como la nueva, la modernidad masculina de hoy en día, y bueno, quizás puede ser porque es un aroma totalmente diferente, un aroma que quizás yo lo noto un poco tirando al unisex, no lo veo muy masculino, un aroma que lo veo sin género, por decirlo de alguna manera, porque creo que esto se lo puede poner quien sea, que va a quedar bien dentro de todo. Nos vamos a encontrar una parte aromática totalmente, donde tenemos notas minerales, vamos a tener también lo que es el Narciso acompañándonos acá, y bueno, realmente una fragancia que es recomendable probarla, no tiene cítricos acá declarados, pero para mi gusto se le siente como una parte cítrica también acompañando, así que como te digo, para tener en cuenta esta H24, que bueno, tiene un aroma bastante peculiar, diferente a todo lo que tenemos en el mercado, y eso también está bueno para tener en cuenta a la hora de una fragancia. Tengo la resina individual, porque si querés ir a saber más acerca de la fragancia, la dejo flotando por acá al costado, donde bueno, quizás esta lo que me pasa, que también me deja un poco que desear lo que es el tema de la performance, una duración que la siento como que rápidamente se me fuma de piel, pero bueno, veremos más adelante de darle más oportunidades, y qué pasa con esta H24, que bueno, la he utilizado bastante, vieron que ha bajado un poco, así que a tener en cuenta en el puesto número 9 H24. Vamos con la número 9, 8, perdón, yo me quedé con el número anterior, como me pasa siempre, siempre me mareo con los números. En el 8 tenemos una fragancia muy querida por muchos, por mí también, estoy hablando de lo que es L'Homme de Ypsaloram. Bueno, qué pasa con esta fragancia y por qué está en el puesto número 8, porque es una fragancia que hoy en día está muy suave, está bien que bueno, nos vamos a encontrar acá con un aroma espectacular, riquísimo, seductor, atractivo, bueno, esto a mí me parece sumamente rico para utilizar en el día a día, creo que es un aroma espectacular, que seguramente te va a traer algún halago para el que lo sienta, o para las primeras horas que lo utilices, que es donde la fragancia va a tener un poquito más de fuerza, y luego ya se aplaca totalmente cerca de nosotros. Bueno, tenemos como les digo, una salida cítrica, va a ser también aromática, donde tenemos acá jengibre, tenemos limón, bueno, tenemos hojas de violeta, tenemos abatonca que le agrega un poquitito de dulzor a la fragancia, realmente es algo que huele muy bien, que huele muy rico, no es una fragancia que huele a 100% masculina, por decirlo de alguna manera, pero es una fragancia que sí va a oler, como te digo, elegante, atractiva, me parece una fragancia, para mi gusto, de las más ricas que tiene Yves Saint Laurent, bueno, lamentablemente el tema de la duración de la performance de hoy en día, que no es de las mejores, sino, para mi gusto, sería una fragancia que utilizaría más a menudo. Así que bueno, L'Homme de Yves Saint Laurent, en el puesto número 8. Puesto número 7. Y en el 7 vamos a colocar una fragancia de Ralph Lauren, la Ralph Club, justamente, la última que sacaron en el año 2021, una fragancia que, bueno, la estuve utilizando en el día de ayer, quería volver a probarla luego de, bueno, haberla utilizado algunas veces en el pasado, en el año pasado, justamente, donde iba a hacer la reseña, que bueno, finalmente no la hice, voy a ver si la hago en estos días para sumarla en el canal, por eso no les voy a hablar muy en detalle de la fragancia, pero bueno, para que tengas en cuenta, acá nos vamos a encontrar una fragancia que, para mi gusto, huele totalmente limpio, huele bien, es rica de llevar, huele predominantemente a lo que es la lavanda, para mi gusto una lavanda bien presente, que se endulza un poquitito, más llegando a lo que es la parte del final, entonces vamos a tener lavanda, la esclareada también está ahí presente, vamos a tener cedro y bueno, una parte dulce, limpia, que para mi gusto es para tener en cuenta, justamente si buscas una fragancia que, bueno, puedes utilizar en el día a día, sin problema alguno, que no desagrade, que sea una fragancia que va a estar cerca nuestro, que va a tener su estela también, pero que bueno, no es una fragancia, como te puedo decir, chocante o que moleste, para nada, esta es una fragancia muy, muy atractiva en cuanto a eso, y que bueno, que huele sumamente limpia, como te digo, así que, Ralf Club, de Ralf Lorem, también tiene Vettiver, acompañándonos, bueno, ahora en el puesto número 6, les traigo lo que es, la Cool Water Parfum, de Davidoff, bueno, en esta fragancia, acá nos encontramos, para que tengas una idea, dentro de lo que es Cool Water, esta fragancia va a tener, la diferenciación de la clásica, que bueno, no se parece en nada, aquella otra, acá nos encontramos una fragancia, que es más tirando al estilo, de lo que es Savage, para que tengas una idea, que bueno, muchos de ahí, muchos me han dicho, cuando hice la reseña de esto, Gonzalo, no te das cuenta, que es un Savage, pero bueno, no es que es idéntica a Savage, tiene su parte también aromática, que la encamina, para cierto lado, va a estar dentro de esa vibra, obviamente, acá nos encontramos, con una fragancia, que bueno, es amaderada, tenemos una parte aromática, también es cítrica, pero bueno, huele muy rica, a mí me gusta la verdad, utilizarla, no es algo que vaya a utilizar, todos los días, pero sí que es una fragancia, que huele bien, y es para tener en cuenta, alrededor de unas 5 o 6 horas, va a durar, tengo la reseña, por si querés ir a verla, y saber un poquitito más en detalle, pero es una opción, para tener en cuenta, para el día a día, porque no va a molestar a nadie, y es muy agradable de llevar, Cool Water, Parfum, en el puesto número 6, y bueno, ya que llegamos a la mitad de este top, nos vamos a encontrar, con unas fragancias, de las que más voy a utilizar, seguramente, de las que más me gustan, de mi colección, y en este caso, en el 5, voy a colocar una, que me regaló, Sherry Addicto, Walter, un amigo, muchísimas gracias por eso, cuando fue a comprar mi perfume, el Close to Me, que lo tengo acá, bueno, se acercó a comprar esto, y me trajo de regalo, lo que es la Lure Homme, que hasta ese momento, no la conocía, me faltaba en colección, y bueno, acá me encontré, con una fragancia, exquisita, espectacular, hecha bajo la nariz, de Jacques Polch, bueno, esto es una maravilla, tenemos una fragancia, que es cítrica, que es frutal, que es aromática, bueno, tenemos también una parte de vainillas, la verdad que a mí me gustó, es una fragancia maravillosa, que todo caballero, para mi gusto, debe tener, un clásico de la perfumería, ya hoy en día, que bueno, ha tenido muchísimos flankers, que lo tengo por ahí arriba, Alure Homme Sport, Alure Homme Sport, Homme Stream, el Alure Homme Sport Colón, bueno, hay un montón dando vueltas, como te digo, y en este caso, es espectacular, muy muy rica, la tengo que probar más, porque bueno, hace muy poco, la tengo en colección, pero ya me di cuenta, que esta es una fragancia, que podes utilizar en el día a día, sin problema alguno, quizás, en los días de más calor, puede que sea un poco fuerte, lo que es la parte aromática que tiene, pero si no, luego de eso, la podes utilizar tranquilamente, sin problema alguno, así que bueno, Alure Homme, la tradicional, a secas, fragancia, maravillosa, bueno, y en el puesto número 4, nos vamos a encontrar con una fragancia, que para mi gusto, es una de las que más me gustan, de mi colección, que la voy a estar utilizando muchísimo, siempre que puedo la utilizo, y hay días que me dan ganas de utilizarla todos los días seguidos, porque me encanta, es una fragancia espectacular, estoy hablando de lo que es la nueva Gentleman, Gentleman del año 2017, bajo el nariz de Natalie Lorson y Oliver Cresps, donde bueno, acá tenemos una salida frutal, tenemos pera, tenemos piña, tenemos el cardamomo ahí entremetido, que le da esta sensualidad muy interesante a la fragancia, luego obviamente tenemos lo que es el iris, vamos a tener también lo que es cuero, una parte dulce, que se viene a acompañar ahí de fondo, y bueno, una fragancia con patchouli también, maravillosa, para mi gusto, esta la tenés que tener en colección, si no la conoces, dale una oportunidad, porque es una fragancia divina, espectacular, me encanta, te juro que me encanta, es riquísima, así que bueno, Gentleman, que también te voy a hacer la reseña, Eau de Toilette, de Givenchy, que ahora está por salir la última, la Reserve Privé, que la estoy esperando totalmente acá por Argentina, que todavía no llegó, continuamos, puesto número 3, y bueno, esta también me gusta muchísimo, por eso está acá, estoy hablando de lo que es, Boss Barrel, Eau de Parfum, bueno, en esta fragancia, nos vamos a encontrar, con lo que es la característica manzana de la línea, sumado a una salida cítrica, y bueno, luego tenemos lo que es la madera de olivo, sumado también al vetiver, y para mi gusto, es una fragancia excepcional, dentro de lo que son las Boss Barrel, creo que esta es la que más me gusta hoy en día, peleada ahí cabeza a cabeza con la Infinite, son dos de las fragancias que más me gustan, y la verdad que estoy muy contento realmente de tenerla en colección, esta es una de las fragancias que como lo dije en su momento, cuando la recibí, la usé creo que como cuatro días seguidos, pero porque me encantaba, no la podía dejar de usar, voy a dejarte la reseña flotando por acá al costado, por si querés ir a verla, donde bueno, para mi gusto, si no la conoces, tenés que dar una oportunidad, aunque sea, probátela en una perfumería, si podés, a ver qué te parece, y sobre todo si sos fan de la línea de la Boss Barrel, obvio, si no, quizás es un aroma que no te gusta, pero para mi gusto, es espectacular, así que, Boss Barrel, Eau de Parfum, y bueno, en el puesto número dos, nos vamos a encontrar, con lo que es otra fragancia, que también he utilizado bastante, y que bueno, pongo esta por encima de otra, porque creo que esta, es la que más vas a poder utilizar durante todo el año, sin problema alguno, estoy hablando de lo que es, Acqua di Jho, Profondo Lights, que me pasa con esta fragancia, bueno, esta tiene lo que es, la parte verde, verde aromática, que la Profondo, la tradicional, no lo tiene, la otra es más marina, más fresca, y esta tiene, como te digo, la parte herbal, que le va a hacer, y le va a dar, la parte verde también, que le va a dar justamente, este poder, para poder sobresalir también, lo que es un poco, en las épocas invernales, o en las épocas que hace un poco más de frío, sino lo que es la otra, la Profondo, la tradicional, se pierde rápidamente con lo que es el frío, y en este caso, tenemos un poquito más de fuerza, marina, herbal, aromática, bueno, con el patchouli también presente, una fragancia que me gusta muchísimo, y también tengo la resina individual, por si la querés ir a ver, que va a quedar flotando por el costadito, a tener en cuenta, dura bien, duran las siete horas tranquilamente, así que, para tener muy en cuenta lo que es, esta aqua de yo, Profondo Lights, y bueno, en el primer lugar, y aunque en su momento fue muy controversial, voy a poner una fragancia, que a medida que la fui utilizando, me gustó más y más, y se van a dar cuenta, cuando les muestre la botella, que no tiene casi nada, estoy hablando de lo que es, la Dior Homme 2020, que bueno, es la nueva Dior Homme, la de hoy en día, realmente esta fragancia, cuando la compré, a mí que me encanta la tradicional, con iris, que la tengo acá abajo, vamos a sacarla, para si la muestro, bueno, esta es la que más me gusta a mí, obviamente me sigue gustando más, pero cuando compré esta, en su momento dije, no, ¿qué le hicieron a la fragancia? estaba enojado, bueno, mucho no me había gustado en principio, pero la probé un poco más y un poco más, y realmente se fue ganando mi corazón, poquito a poquito, una fragancia que acá nos encontramos, para que tengas una idea, una salida cítrica, y que va a estar cargado de maderas, una fragancia totalmente masculina, espectacular, que bueno, muchos por ahí dicen, esto realmente es un Dior Homme, no como aquellas otras que bueno, tienen iris, y la hacen un poquito más tirando al unisex, en este caso, un Dior Homme bien marcado, justamente maderas, cítrico, bueno, espectacular, almizclada también, tenemos como una parte un poquito ambarada ahí, acompañándonos, y la hacen maravillosa, así que para tener muy en cuenta esta fragancia, para día a día, te la recomiendo un montonazo, ojo con los días de calor, porque bueno, la parte amaderada, puede ser un poco cargosa, pero si sabes regular bien los sprays, vas a ir con una fragancia, que te va a dar halagos, seguramente, así que bueno, esta Dior Homme 2020, cierra con lo que son, estas 10 opciones que les comparto acá, y bueno, les agradezco muchísimo, el apoyo que me dan siempre, obviamente los invito a pasar por mi Instagram, que es con selguion bajo parfum, queda flotando por acá al costado, donde hay muchísimo contenido de perfumería, donde cada día somos más, estamos cerca de llegar a los 7000, así que vamos con todo por ahí, y por supuesto, a todos los que quieran comprar mi fragancia, que es Close to Me, les aviso que estoy tratando de hacer lo posible, estoy averiguando muchísimo, para prontamente, en unos meses, si está la posibilidad, mandarla a distintas partes del mundo, porque sé que Mario los quiere probar, así que bueno, vamos a hacer lo posible, para que pueda hacer esto, y la puedan tener todos, así que muchísimas gracias a todos, los que completaron, y compraron las dos tandas, que salieron acá en Argentina, estoy muy feliz por eso, nos vemos en algún otro siguiente video, hasta luego. ¡Gracias!